Y lo ves, tu descanso es la que amaremos bien Vente, vuelve, un, dos, tres, mis pasitos, descanso, sin estrés Y me sigan, otro lugar, para bailar Mi corazón, mi corazón, mi corazón, llena el sol Te voy a ir, porque pasamos, las solas, las solas Si tú quieres, no me amas, si tú quieres, sonamos, no se caernos, no empujamos Si tú nunca quieres, sonamos, no te cuernos, no te cuernos Si tú quieres, si tú te cuernos, no quieres, duro, apoya, te lleno, no me amas Ven, 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 ven ¡Ah!